Esta semana yo creo que el fútbol que hemos visto en tres semanas y la Champions, la UEFA, hemos visto situaciones fantásticas, muy cambiantes, fantásticas cuando al final se termina como a ti te gusta y muy crueles cuando no se termina así, pero es cierto, es cierto, cambia todo mucho porque hoy nos ha costado sangre, sudor y lágrima, ¿no? Ha sido un partido que nos ha costado mucho, ellos han entrado mejor que nosotros, hemos estado muy dubitativos de inicio, sabíamos que ellos, si los partidos se les ponen de cara, es un filial que esto lo sabe hacer y nuestra obligación era intentar que no se les pusiera de cara, ¿no? No lo hemos conseguido, nos han metido un golazo, auténtico golazo y hoy después, pues yo creo que ha sido de los días que hemos podido jugar a nivel táctico, pues como de tres o cuatro formas distintas, ¿no? Hemos jugado con dos delanteros centros, hemos jugado con un media punta, luego hemos vuelto, hemos cambiado ya cuando veíamos el partido muy mal y quedando poco tiempo a jugar con un central prácticamente arriba y hemos conseguido dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Nos ha faltado, hoy nos ha faltado fluidez y nos ha faltado muchas veces esa tranquilidad que otros días hemos tenido, pero lo que sí el equipo tiene y sigue teniendo y eso ya es algo que tenemos que quedarnoslo para siempre es fe, ¿no? Determinación y creer en lo que se hace, porque lógicamente hasta que los partidos no finalizan, pues todo vale, ¿no? Los finales de liga son apasionantes, porque es que hasta el final hay que tener en cuenta todo y nosotros hemos subido un puesto, estamos, que podríamos, no sé si quedar hasta quinto a veces, ¿no? Porque estamos a tres puntos, creo, y no lo sabemos, no sabemos y entonces hasta el final va a estar, va a ser domingo de transistores, como decían antes, ¿no? Domingo de estar súper pendiente, pero lo que depende de uno, que es intentar ir a ganar a Melilla es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, pues ya iremos viendo lo que sucede.